Esta canción se la dedico a Carla Miggs, que está en otro plano. Seguro que está acá. Duro es el camino, dice que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tu ensalada, aquí está tu libertad. No pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. No existe la razón que aprendas a volar. Fuerte el aplauso para la señora Patricia Sosa. Aquí. Bien fuerte, Pilar. León.